Vale, misión hecha, nos subimos, vamos a la J, ¿veis que hemos hecho todo? Pues sale, completar, nos ha dado un cinturón. Vamos a la I, ahí mirad, aquí hay una capa, no me había dado cuenta, nos la ponemos con botón derecho, al cinturón, botón derecho, esto lo arrastramos hacia aquí, y bueno, a ver, vamos a donde marca la fecha, vea el salón mágico de Madame Sanadu, para continuar la misión. Vamos, en la luz esta, no, sí es en la luz. Vamos a ver, vamos a la E. A ver, otra vez me ha agudado. Bueno. En este vídeo, como mucho, subiré al 8, al nivel 8, como mucho, ¿eh? No sé si llegaré ni siquiera al 8, pero lo intentaré. Aquí me viene perfecto una torreta. A ver, aquí le voy dando a Shift, para librarme del agarre S o agarre Stun, como lo queráis llamar. Me lanzo una torreta, pongo aquí otra torreta, me cojo todos los objetos, la torreta se encarga de uno, yo me encargo del otro. Seguramente mataré yo antes al bicho, ah, pues no. Vale. O sea, a ver, la torreta no pasa, ¿verdad? Me imaginaba. A ver, estos son pociones y me las voy a colocar. Me veo que me van a matar. Pulsando el número 7, me curo. Ok. Bueno saberlo. Veis, usando Shift, me libro del Stun. Otra vez Shift, pero la torreta no hace su trabajo. Creo que básicamente quemarle. Asteraturo con lo que sea eso. Todavía no averiguo lo que es. Espera, antes de seguir, vamos a saber exactamente lo que tenemos. Creo que estaba en poderes, trucos, esto. A ver. Ay. A ver. A ver. Espega un dispositivo. A ver. Bomba pegajosa. Espega un dispositivo que se adhiere a una superficie y detona. Función de contor. Restaurar el poder de los miembros del grupo de forma prolongada. Función ofensiva. Aumenta el daño causado en un 35% hasta que se reinicia el contador. Este efecto durará menos de 5 segundos. Perfecto. Ya sabemos lo que tenemos. Vale. Perfecto. O sea que esto es una bomba que detona poco a poco y que va explotando. Ok. Pues al magente brujo, ese como se llame. Creo que se llama así. No le ha hecho ni cosquillas la bombita, pero bueno. A ver. Magente brujo. Pues sí, se llama como ya había dicho. Ahora ya la he hecho cosquillas. A ver. Y la torreta al final sí que se mueve, pero a veces. Ok. ¿Dónde nos alejamos? Creo que mucho. Ya se empieza a mover. A ver. Bueno. Bueno, la tenemos liada aquí. A ver. Esa es Zatanna. Ok. A este que habrá que darle bien duro. Vale. Agente neófito. Vale. Me supongo que habrá que darle a todos. Por igual. Vale. Y ahora creo que hay que cargarse las cosas estas raras. A ver. No me falta nada. Vale. Ahora habrá que proteger a Zatanna. Se lo pone ahí abajo. A ver. Tú. A ver, chaval. Exacto. A ver si ya hemos terminado. Vale. Perfecto. Vale. Chicos. Cogemos esto. Que no sé lo que será la verdad. A ver. Tengo objetos cercanos. No. A ver. Ha añadido un fragmento de alma No sé Ya miraré lo que es eso y ya os diré A ver Vale Sale el sanador mágico De Madame Primero, completamos la misión Nos dan unos guantes Esta completada como ya veis Esta me la voy a quitar Esta me la voy a quitar Vamos a la I Nos ponemos los guantes Me está quedando cada vez mejor el personaje No sé si vosotros me creéis Pero es cierto Armas o vuelo Armas o vuelo No No voy a coger armas Maldobre A ver Lanzamiento de martillo Rompehuesos vulnerable A interrupciones Mande tu arma En un amplio Con un arco amplio Para golpear a tu oponente Atravesar sus defensas Y derribarlo Si tu medidor De supercarga Está al máximo Causará daños adicionales Y lanzará al enemigo Por los aires Botón derecho Y este Expulsando dos veces Botón izquierdo De ratón Interrupciones Vulnerable a bloqueos Lanzar al enemigo Por los aires Ganancia permanente De quince puntos De salud Ok Pues me viene Mejor verdaderamente Esto A ver si me voy curando Mientras pego Vamos no sé si se vira Para eso Pero hay algún que Comprendido Pero si A ver Pa 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 Ok Se supone que así Pues vale Siento si no oís el juego Ya en el próximo vídeo O Ya oiréis el juego Vale Tengo que arreglar Unos problemitas A ver Subimos Vale A ver si se nos cita el mazo Que no queréis lento Vale Pues creo que lo vamos a hacer De De tal forma De que Cuando entregué a esta misión Eh Mira el Cuando entregué a esta misión Creo Que ya vamos a parar Cuando termine estas misiones Y vuelva a un centro No sé qué Pararemos Ah vale Tendré que caer Oh Tendré que caer En todo el medio Vamos Habrá que pegarles a estas A ver Se está riendo de a mí Ah vale Ya decía yo Perfecto A ver Atrepegamos El este Vale Siete Nos curamos Vale Vale Pues ya está A ver Vale Destruido Vamos por el siguiente Son diez Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Al fin le rompí su defensa Al fin Vale Ahora nos colgamos A ver Nos salimos Vamos a entrar En el circulito Vale Era el botón Mi botón Del teclado Era A ver Me ha meo Un poco lento Veis Se me ha ido Un poco Lagueado Se ha muerto Pues le lanzamos Otro A ver No será porque es suyo A lo mejor es porque es del otro No me deja A lo mejor es que la turreta al final sí que me sigue No me ha quedado muy claro eso Oh Qué bonito me ha sido Llego la turreta Vamos a ver Hemos eso Comete eso Vale Todavía no se llama Todo este Por eso no me deja Me quedé Sin puntos De magia A ver Qué malo Qué malo Perfecto Perfecto A ver La turdo Voy a utilizar el grande Porque si no no acabo Salimos Entramos Perfecto Ahí hay dos De esos Preferimos ir A donde haya menos X Vamos a ver De esos De esos Descxa Pinten A ver Artículo Est這樣 La turren the